Hola a todos, estoy feliz de estar de regreso ahora sí con ustedes. Después de todo un año de ausencia en mi canal de YouTube, donde la verdad estuvimos haciendo muchísimas cosas, obviamente para nuestra marca Josefina, nuestra nueva tienda, y eso requirió toda mi atención y todo mi tiempo en todo este año. Pero estamos de regreso y estoy muy contenta de compartirles el día de hoy parte importante de mi equipo de trabajo. Y vamos a empezar con dos personas que se encargan de arreglo en el pelo, mi maquillaje, que es una parte muy importante. Y bueno, Abraham les platicará un poquito de lo que trabaja conmigo. Empiezo a trabajar con Vero hace como dos, tres años más o menos. A Vero le encantan los looks más glow. Y como la piel latina, siempre lo he dicho, es una piel más luminosa, labios más nude, más rosados, el café, el ahumado. Entonces, pues con Vero traté de proponerle cuando llegué a recrear un look más innovador. A ella le encanta mucho difuminar lo que es la parte de aquí de abajo. Me gusta muchísimo porque eso agranda más la mirada, agranda más los ojos. Usar siempre tonos mate en sombras, una bonita pestaña, no está de más. Y bueno, Monse siempre se encarga de darle ese toque para que el pelo luzca como a mí me gusta. Siempre pedimos algo muy natural. No puedes combinar de que un cabello de que alto con mucha ropa, no combinan mucho. Siempre tratamos de que un Messi, pero algo marcado de adelante o marcadito de atrás. De que de un lado, un poco de volumen. Siempre variamos de que diferentes cositas. Y ahora vamos a una de las partes que más disfruto, por supuesto, y que más me gusta, que es la ropa. Y para eso, Gaby es una stylist súper profesional. Tiene un estilo increíble. Realmente me ayuda a crear estilos diferentes. Vero tiene un estilo muy peculiar, muy especial, muy maximalista. Entonces, muchas de las piezas que normalmente combinamos en sus fotos de Instagram son muy llamativas. Muchas veces lo que a mí me llama la atención es de que entre mis compañeras y yo nos imaginamos de que esto es muy Vero. Entonces, tiene un estilo muy peculiar. Mucha gente me pregunta, Vero, ¿quién te toma las fotos? Y bueno, la verdad es que sí hay magia detrás. Mayela vino, por supuesto, a darle ese cambio cuanto a la fotografía a mi Instagram. Me conoce súper bien. Y bueno, los dejo con Mayela mejor para que les platique más sobre esto. Yo me encargo de las fotos street style. Que Vero utiliza prendas de su marca Josefina. Las mezcla con artículos personales. En ocasiones, si Vero tiene tiempo, nos agarramos 4 o 5 looks y los hacemos el mismo día. Para cuando ella sale de viaje, tenga ella material ya preparado. Al principio, teníamos que tomar más de 100 fotos tal vez. Y ahorita no, afortunadamente, como que ya la voy conociendo, sé cuáles son sus ángulos. Creamos cosas muy padres juntas. Bueno, y para los que no saben o no conocen The Vlog by Vero Solís, bueno, pues se une Diana a nuestro equipo. De verdad es que me da mucho gusto que a mí mucha gente nos dice me encanta, me gusta lo que ponen, son cosas interesantes. Los que no nos siguen, que nos sigan en este momento. Y bueno, vamos a ver qué nos dice Diana sobre The Vlog by Vero Solís. Vero quería una forma de poder expresar su estilo, pero no tanto como vean mi estilo, sino en lo que me inspiro, lo que me gusta, lo que me atrae. Ese fue el plan. Me gustan estas famosas, me gusta el estilo de ellas. Ya conforme esa línea, empezamos totalmente de qué lugares me gusta visitar, qué me gusta comer, qué música me gusta. Es Vero. O sea, Vero es cero minimalista, le encanta todo lo llamativo y eso es lo que expresa el vlog. Y bueno, este 2017 ha sido un año que ha traído muchísimas cosas maravillosas. Y una de ellas, pues ha sido la apertura de nuestra nueva casa de moda de Vero Solís, donde se encuentra la nueva tienda de Josefina. Y bueno, parte de ese crecimiento ha sido gracias también a nuestras redes sociales, que bueno, en la que está a cargo, María, que ahorita la van a conocer y les platicará un poco de su trabajo día a día. El proceso de las redes sociales de Josefina es algo que todos los días es diferente, estamos innovando todo el tiempo. Entonces, esto me da una libertad muy grande de poder estar creando posts diferentes, estar buscando qué es lo que le gusta a la gente. La verdad, yo no sabía de la trayectoria que ella tenía hasta que yo entré a trabajar con ella. He aprendido mucho, mucho de ella. Y bueno, estoy feliz de que ustedes hayan podido conocer a esta parte del equipo de Josefina, de Vero Solís. Y también quiero aprovechar para agradecer a toda la gente que conforma la empresa. Y la verdad es que no tengo más que agradecerles, porque gracias a ellos nosotros podemos seguir trabajando, podemos seguir escalando y podemos seguir ofreciéndoles lo mejor. Sigan muy al pendiente del canal de YouTube, porque este año prometo estar más cerca de ustedes y prometo darles mucho más tip de moda y de todo lo que a ustedes les gusta y les apasiona, como a mí también. Un fuerte abrazo, feliz 2018 y que viva la moda.